Señor, yo sé que tú tienes tu mano, y sé que toda prueba me sustentas. Mi escudo y fortaleza es tu presencia, peleas por tus hijas en esta guerra, de nuevo mi corazón, para que pueda yo luchar, y tu palabra proclamar, de nuevo mi esperanza. Para confiar en tu bondad, y así batallas dominan, porque tú me guías. Ponte la armadura otra vez, y con poder gigante puedas detener, alza el escudo de la fe, y así con el probar tú puedas proteger, y toma en la espada con amor de su palabra y la victoria, nuestro Padre prometió, de nuevo mi corazón, para que pueda yo luchar, y tu palabra proclamar, de nuevo mi esperanza. Para confiar en tu bondad, y así batallas dominan, porque tú me guías. Ponte la armadura otra vez, y así batallas dominan, porque tú me guías. Porque tú me guías. Porque tú me guías. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.